Durante un evento de moda, nos encontramos a Sergio Mayer Mori, quien ya pudo ver a su hija Mila, tras llegar a un acuerdo con Natalia Súptil. A ver, pásale, pásale para allá. Sí, ahí andamos. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. ¿Y cómo estás? Yo también, increíble. Al parecer, el hijo de Bárbara Mori, se hará cargo de la colegiatura de la pequeña, sin embargo, no quiso entrar en detalles. Pues, sí, ahí andamos. Pues, mira, justamente por eso no pasé por allá, no quiero ahorita contestar mucho, pero todo bien, resumido. ¿Tu mami, cómo está? Todo bien, muchas gracias. Por otra parte, dijo apoyar a su padre Sergio Mayer, ahora que se perfila por un puesto político. Sí, 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 ahí anda, en friega, trabajando mucho. ¿Qué es un paticito? ¿Quién sabe quién es? ¿Qué tal la conquista? Mayer Mori iba bien acompañado por su nueva conquista, de nombre Raquel, a quien no dejaba pasar a una fiesta privada y se molestó con la gente de seguridad. No, pues, todos, todos nosotros. ¿Cómo no? Son invitados, son invitados, son tragos talentos. Aquí, aquí están los brosoletes. ¿Cómo me está a ser yo? Todos los días en el sol, Flayo Machuca. ¿Cómo me está a ser yo?